¡Suscríbete al canal! No, en desearlo, sí. Mi abuelo vivió hasta los 87. Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía dos bypass en el corazón. No bebo alcohol, gracias. También me estoy quitando. ¿Tienes marihuana en mi terraza? El IBI del piso. Lo deberías pagar tú que vives en él. Le ocupo a temporal, uso y disfrute. Tú vendes seguro de vida, ¿no te hacen descuento? ¿Tú de qué vas criticando todo lo que hago o dejo de hacer? Yo voy con la verdad por delante. Seguro que ya le han puesto fecha a mi entierro. Dos años. Si volviera a nacer, no cometería los mismos errores, que han sido muchos. Pero también me he reído. No sé de qué, pero siempre he elegido reírme. A los que os quedáis, que aprovechéis el tiempo. Y que os espero. A todos. Hija, no sé. Le podrías haber puesto un poco más de emoción a la cosa, ¿no? ¿Y tú qué pasa? ¿Que nunca has tenido miedo a estar sola? Por la decisión es equivocada. Somos Velma y Luis. Decide lo que quiere y vea por ello. Estás como una cabra. ¡Ay, viva! Joder, cómo pega esto. Es que me está dando, ¿eh? Por eso. Me está dando. No. 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 Gracias por ver el video.